La construcción del nuevo Centro de Atención Integral en Salud Casi de Buenos Aires de Punta Arenas comenzaría a mediados del próximo año según la proyección de la Caja Costalicense Seguro Social y si no se presenta ningún atraso. Precisamente por muchos años la Junta de Salud de Buenos Aires lucha para que el cantón cuente con mejores servicios de atención a la población, principalmente porque la actual clínica no reúne las condiciones necesarias. El director regional de servicios médicos en la zona sur, Luis Carlos Vega, dijo que se llevan a cabo reuniones constantes para ir definiendo este proyecto. Detalló que el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, hará la donación de 10 hectáreas donde se construirá. Está pendiente por parte del INDER y por parte de la municipalidad definir dónde va a ser el terreno que se utilizaría para esto. Hay una opción, de hecho ahí estuvieron en algún momento la Junta de Salud y el área de salud se movilizaron bastante fuerte para conseguir un terreno. Sin embargo, el terreno no tiene las características que se necesitaban. Había parte de limitaciones en relación a los permisos y ya tienen una nueva propuesta por parte del INDER de 10 hectáreas para poder construir este centro médico. Por esa razón prevén iniciar a mediados del próximo año con las obras. Hay una proyección de la institución que las obras deberían iniciarse a mediados del 2017. Más o menos un CAIS, que es el término para este centro médico, depende del periodo de construcción. Más o menos serían como dos años aproximadamente para construirlo. Entonces, la proyección institucional está contemplada para mediados del 2017, si todo sale bien. Obviamente que la limitante número uno es el terreno. Ya el INDER, la Junta de Salud, las autoridades locales están en negociación inclusive con la municipalidad para poder definir el terreno. Esa es la limitante que tenemos a nivel de la región Brunca, los centros hospitalarios. Lo que necesitamos es poder definir el terreno. Obviamente, si no tenemos un terreno, no podemos iniciar ningún trámite porque es la base. Están pendientes algunos acuerdos para seguir adelante con este proyecto. Algunos permisos, algunos acuerdos. Parte del INDER tienen que negociar con la municipalidad y poder definir del terreno total que ellos tienen cuánto va a ser la parte que van a segregar. Ellos han hablado de más o menos 10 hectáreas, obviamente 10 hectáreas. No es que todo sea aprovechable, hay parte de que no se va a poder utilizar de todo. Sin embargo, es una muy buena cantidad de terreno para poder construir el CAIS. En SNS subnoticias habíamos informado que la propiedad pertenece al Instituto de Desarrollo Rural, pero el inconveniente era que la misma, según el plan regulador, está en una zona agrícola. Por lo tanto, el Consejo Municipal tomó el acuerdo de realizar algunas modificaciones para que se permita la construcción y se otorga el permiso de uso de suelo importante para continuar con los trámites. Además, que en la Junta de Salud indicaron que ya este tema está prácticamente resuelto, para que se continúe con los trámites respectivos con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanizaciones. Por esa razón, esperan que el inicio de la construcción no se atrase y que pronto se inicie con la obra. Ahora, lo que trabajan es en el Plan Maestro, donde cuentan con el apoyo del proyecto hidroeléctrico El Diquis para realizar un replantamiento. La lucha de las Fuerzas Vivas del Cantón puntarenense se centra en contar con un nuevo Centro de Atención Integral en Salud, que tendría una inversión por parte de la Caja de 10.000 millones de colones.